Este video será presentado en la página bronieschiles.com Página para bronies, solo de bronies, y si quieres unirte a ellos, no dudes en visitarlos Hola usuarios del YouTube, antes de seguir con el video me gustaría que ustedes lo vieran Tranquilamente, y no le arda el culito hasta que terminen de ver el video Eso, adiós El spam político Ese es el tema que voy a tratar de hoy día Es un video bastante poco peculiar en realidad porque esta sección va a ver como situaciones que me pasan en la vida social Pero más que nada quería aclarar antes de seguir con el video De que esto no va ni con ninguna tendencia política, ni con nada por el estilo Meramente una opinión abierta que cualquiera de ustedes y yo podría opinar Ya, hablemos antes de estas palomas Por así decirlo, estas palomas, por los que no están en Chile Palomas se le dicen estos carteles que se lo colocan en cualquier parte de donde uno se pueda ver principalmente Y lo hay de distintos tamaños Lamentablemente hay chicas, gigantes, medianas, gigantografías increíbles Con la cara de algún político, dictador, etc. Lo cual, en cantidades normales, podría decir que no molestaría Pero las imágenes que después les voy a colocar, me van a ver que es increíble la cantidad de recursos que usan Para hacer este daño visual Si este va al video, porque el daño visual que a uno le hace A mí, ustedes creerán, ay, que eres exagerado y como se te ocurre Pero lo digo en serio, es una cuestión pero bien enfermante Y todos los años que hay elecciones, todos esos años que hay elecciones Donde yo he vivido Viña y Valparaíso Ha sido una de las grandes decadencias de esto, de verdad Ustedes no me creen Falta que, miren, por ejemplo aquí en Valparaíso En Viña está el reloj de flores que por suerte no lo han tocado Pero si les voy a mostrar después una foto de la plaza de Vergara Es una cuestión increíble Y les voy a mostrar donde, cerca del puerto, también de Valparaíso Pero es una cosa que ni ustedes van a creer Así que, pasemos a ver esas imágenes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero fuera de eso, del daño visual que principalmente esa era la idea de mi video Me surgieron dos preguntas que quizás ustedes también le hayan surgido O quizás no, no se las han planteado La primera pregunta es ¿Hay personas que contratan para cuidar este tipo de carteles? Sí, hay personas Quizás en su región no lo hayan O quizás en su país no lo hacen Pero aquí sí Para evitar que otros lo rompan ¿Se han preguntado estas personas que trabajan Cuántos días trabajan? ¿Y cuánto le pagan? ¿Y cuántas horas al día tienen que hacer esto? Es por eso, es por eso que gracias a dos personas que obviamente puede tapar su identidad Y puede extorsionar un poco su voz para protegerlo Nos dieron unas declaraciones ¿Usted cuántas horas tiene que estar acá? Ocho horas Ocho horas ¿Y cuánto le pagan por estas ocho horas? Doscientos mil pesos Doscientos mil pesos Doscientos mil pesos ¿Ah? Doscientos mil pesos Doscientos mil pesos Por ocho horas Por ocho horas ¿Acá? ¿A Durante Tolme? Durante Tolme ¿Y ha tenido problemas acá con la gente que venga a romper? Bastante, bastante Ustedes como pueden ver ahí tengo un montón de leches de reyotida Tiene que pelear uno con la gente Tiene que hacer muchas cosas ¿Ah? Eh, puya en la noche llegan y rompen los carteles Y uno tiene que ir ¿Usted no le tiene un seguro por si alguien lo agrede? Nada, nada, nada Nada, nada ¿Pero ha pasado? Ha pasado ¿No responde el...? No responde nada Nada O sea, si alguien viene el... ¿Ve a alguien viene el... ¿Ve a nada? ¿Nada? Nada Nada Absolutamente nada ¿Han reclamado así por eso? Se ha reclamado que no... No están bien No están bien No están bien Ellos que le cuidan sus carteles no hay nada más Nada más Esa es la función de... ¿Viene la propia persona, el diputado o senadora o viene alguien... No, representativo Representativo no más Ni siquiera usted los ve los que... Ni siquiera los ve Ni siquiera los ve La ve Están todas las... Ni siquiera la cantidad de carteles... No hay gente... No hay gente... Yo a veces pienso como opinión propia Deberían, en vez de usar tanta plata en este tipo de propaganda Deberían hacer... Como cosas culturales... Darle pega y entonces uno tiene que buscar algo donde ganar plata Bueno, ojalá que... Ojalá que no le pase nada Muy bien ¿Por qué cree que la gente actúa así? ¿Por qué cree que la gente actúa así? Que le molesta a estos carteles? A mí... ¿Visualmente? 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 Totalmente Pero la mayoría de la gente está desconforme... Como está el país... Como está todo... Todo caro... Los sueldos iguales... ¿Y el papel que ocupan acá? ¿El barato? No... Se nota porque dura por el ambiente acá... Que el frío y todo... Millones de pesos no gastan aquí... En vez de ayudar a la gente pobre... Sí, eso... ¿Claro? Por ejemplo, el caballero allá que está lleno de monedas... No ayudan nada... Nada, nada... No, es una cosa que quiere... ¿Por qué no hacen un poco un paquete de mercadería? Claro... ¿Y se lo llevan a la gente pobre? Claro... Que está arriba en los cerros... Por último... Por último... A mí no me molestaría que hicieran eso... Y lo publicitaran diciendo nosotras... Eso... Usted es el primer año que trabaja en esto, ¿cierto? No, no... Trabajó en otras campañas, sí... Otras campañas, yo por supuesto... Otras campañas, yo por supuesto... Otras personas, tío... A ustedes... Por ejemplo, ¿qué día les toca trabajar a ustedes? Todos los días... Bueno... ¿De domingo a domingo, algún? Domingo a domingo... Ya... ¿Ocho horas? Ocho horas... Ocho horas... Sí... ¿Le toca... Puede tocarle tanto en la mañana como en la noche, ¿cierto? Sí, pero me toca pura mañana no hay... Ah, ya... No ha tenido ningún problema con las personas, con la gente... No, pelea no, nada... ¿No pelea nada? Nada, nada... Porque las peleas se suscitan solamente en la noche... ¿En la noche, no? Sí... ¿Y las personas que le tocan en la noche... ¿No hay como un seguro para ellos? ¿Alguna atención médica por si le pasa algo? Ahí no sabía decirle... ¿No sabía decirle... ¿No sabía decirle? No sabía decirle... ¿No sabía decirle... A usted le pagan alrededor como de 2.20, ¿no? ¿Al mes? Sí, correcto... ¿Por ocho horas, domingo, domingo? Son 25 días... Más o menos... Porque la campaña dura hasta el 25, ¿no? Una pregunta... Ustedes, por ejemplo, con los carteles rotos... ¿Qué pasa con eso? ¿Le llaman alguna atención a ustedes? ¿Se les descuenta? No, para nada... No, no, no... ¿Pero los tienen que recuperar en cierto sentido? Sí, sí, sí... ¿Cómo estén? Solamente recuperan los palos, no... ¿Los palos no? Los palos ya no... Ya... De todos los años que he estado en campaña... Se ha publicitado... ¿Ha conocido a estas personas que... Sí, sí, sí... ¿O sea, usted cuando lo contacta los va, los saluda? Sí, sí, bueno... Antiguamente yo trabajaba en la calle en campaña poniendo carteles... ¿Ya? Y una vez se lo hallaron detenido... Pero ahí el concejal pagó la... Ah, perfecto... Ya, lo pagó el... ¿Usted no sabe cuánto es la multa porque la gente rompe estos carteles? ¿Por qué eso lo queríamos hacer ya? No, ahí sí que no... ¿No sabría allá? No, no... ¿Entonces estamos buscando algún oficial que nos pueda hablar de eso? Claro... ¿Para que vea la gente que rompe el cartel no va a llevar en nada? No... Ni pelear con ustedes menos... No, no... Si yo no, no... ¿Por qué cree que la gente a veces se molesta y rompe los carteles no... Menos mal... Perdón... ¿Pero vandalismo o lo hace por otro asunto? ¿Por qué cree eso? No, no es que sea la gente... Son los mismos candidatos que vanda la gente y hace pito a los carteles... Ah, ¿cree que son los provocadores que vanda la gente? Sí, sí... ¿No es una cuestión social de que la gente prefiere que... Ocupe otros medios para solicitarse en vez de... ¿Por qué piensan que por ejemplo un candidato tiene mucha campaña... Ocupa mucha plata y otros candidatos no lo ocupan? Y el daño que hacen es para... Ah, ya... Eso nunca se me ha pasado lo de eso... Yo creo que además la gente se molesta porque no ocupan otros recursos... No, no, no... No, no... Es que otros candidatos mandan a gente para hacer pito a los votos... Igual es increíble trabajar de domingo... A domingo... Ocho horas... Con un pago alrededor de 200.000 pesos chilenos... Está hablando de domingo a domingo... Y si hay algún seguro porque... Ponte que alguien les quiera golpear por tener cuidado de estos carteles... Nada de nada es una cosa pero... Casi... Poco ética... En el asunto de los leyes del trabajo... Es una cuestión increíble... Yo me llevé una gran sorpresa y una gran decepción en realidad... Pero lamentablemente esta gente no tiene otra opción... Ya que... Ya como vi una vez la creación no... La mayoría de estos caballeros son cesantes... Y tienen que tomar este trabajo... Pasemos a la siguiente interrogante que quería hacer... Para las personas... Valientes... No decirlo... Valientes... O estúpidas... Que quieren dárselas de macho... O así como... Anarquista y que se yo... De romper estos carteles... Las consecuencias que se lleva a esto... Gracias a la... A la... A carabinero... Le hice unas partes preguntas... Lamentablemente no lo puedo estar leyendo en este video... Por razones... Por razones de... Regularidad... Ley interna... Me dijeron que... Si alguien... Le pillaran... Rompiendo uno de estos carteles... Simplemente lo llevan detenido... Y es fiscal... Llaman al fiscal... Para determinar... La sanción... Que la sanción puede ser una multa... Alrededor de... Una... O dos... Depende de quien... Le está rompiendo el cartel... O simplemente arresto... Por una noche... Lo cual... ¿Vale la pena? ¿De verdad vale la pena hacer eso? Yo creo que no... Hay otras maneras de manifestarse... Luego ustedes tienen que ver eso... Ahora... Principalmente... Lo que me llamaba la atención... En una entrevista... Es que el caballero decía... Que... No... Necesariamente... Es la gente... Como yo... Que llega a romper... Esos carteles... Porque... Le molesta... Si no... Son los mismos... Que huyan entre ellos... Las palomas... Para... Mitigar... La... La publicidad de... Del otro candidato... Lo cual... Que si le mandan a hacer eso... Es terrible... Pero... Lamentablemente... Dudo que alguien... Se acerque a mi... Diciendo... Si a mi me han mandado... Y así... Lo dudo... Porque... Por una cuestión de... Protección... No lo van a decir... Bueno... Ese ha sido... El video... Es bastante corto... Principalmente... Lo dejo acá... Porque me gustaría... Que ustedes... Si es que están viendo esto... Y aún están en un periodo... De elecciones... En su región... O en su país... Que no es necesariamente... Que es el Chile... Pueden mandarme... Un video de respuesta... Mostrándome... Cómo está... Si su... Región... O país... Está... Dañado visualmente... Con este tipo de carteles... Que... Realmente... A mi me molestan bastante... Eso ha sido... Necromancio88... Espero que les haya gustado... Nos vemos... Adiós... En nuestro próximo capítulo... De la vida social con Necromancio88... Cómo la gente imprudente... Usa la calle... Para esperar su micro... De la vida social...